Para prepararse para su primera pelea el próximo año, Zhang Lianghui, campeón chino de boxeo, se encuentra en Los Ángeles, California, para recibir un entrenamiento especial. A mediados de este año, el doble campeón de boxeo sufrió su primera derrota profesional y perdió el título de campeón del mundo. A fin de garantizar todas las victorias para este 2016, empezando por su primera pelea en enero, Zhang está siendo entrenado especialmente por el legendario Mario O'Francis, conocido por la formación de Roy Jones Jr. durante 10 años. El entrenador O está haciendo entrenamientos uno a uno conmigo todos los días, se centra en mis técnicas, incluyendo mis fortalezas y mis debilidades, para mejorar mi fuerza y arreglar mi debilidad, para hacerme más completo, ha sido muy amable conmigo, puedes ver todo esto, recuperar el entrenamiento, el estiramiento, él me está ayudando con todo. Mario O'Francis está entrenando a Zhang con su método único Punch Chucks, a fin de mejorar su reacción y velocidad, además de tratar de cambiar un poco el estilo del boxeador chino y ser más defensivo, en lugar de simplemente ser ofensivo. Zhang tiene un gran potencial para convertirse en campeón del mundo, él es un boxeador muy inteligente, se da cuenta de que necesita cambiar su estilo y el estilo hace pelear. Nacido en 1985, Zhang Liang Hui hizo su debut profesional en 2007, ganó el título de Peso Ligero en Corea del Sur en 2012 y Peso Ligero hacia Pacífico de la Organización Mundial de Boxeo en 2014. Con información de la Oficina en California, Estados Unidos, Noticias Xinhua.